Problemas de audio que tienen que estar nivelándolos y que tiene que ver además con la fuente, que es el origen mismo de donde está saliendo este audio, que tiene que ver con los equipos, ya se están mejorando los equipos de sonido de Keiko Fujimori. Debemos enfrentar una campaña que es un reto difícil en medio de esta pandemia. Lamentablemente no ha habido tres candidatos que en estos momentos todavía se encuentran contagiados por el COVID-19 y esperamos su pronta recuperación. Quiero reconocer, más allá de las discrepancias ideológicas o de pensamiento del primer lugar del señor Pedro Castillo en esta primera encuesta de Boca Durma. No escucho. Esperamos ser los esfuerzos populares quienes tengamos la posibilidad de competir en la segunda vuelta. Quiero también enviar mi saludo al candidato Hernando de Soto. Hemos visto este primer resultado. Habría un empate técnico. Y tenemos que esperar con prudencia, sin duda, los conteos rápidos y el propio conteo oficial de la ONG. Pero creo que más allá de las diferencias que tengamos, porque así lo hemos señalado en esta campaña, también hay grandes coincidencias. La defensa de la constitución y nuestro pensamiento de cuál es el modelo de país que queremos tener. Por eso de sacar el libro al señor de Soto, no importa quién pasa en la segunda vuelta, yo estoy segura y espero que podamos trabajar juntos. Quiero también expresar mi reconocimiento a todos los candidatos presidenciales. Sabemos que esta campaña ha sido muy difícil llevar a su mensaje, las propuestas en el medio de una pandemia ha sido un rato muy difícil para todos y para nuestros propios partidos políticos. Pero la primera vuelta ya acabó. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Porque nos falta desesperar. Y faltan pocas horas para saber quiénes iríamos a una segunda vuelta. Por eso mi mensaje de reflexión a todos los demás candidatos es señalarles que aquí no está en juego una persona, un nombre, un apellido, un partido político. No. Aquí lo que se va a debatir y se va a elegir es el modelo de país y la forma en cómo queremos enfrentar la pandemia. Creo que hay muchas coincidencias con los candidatos y partidos que vienen en el primer pelotón. Hago una invocación a ellos que han señalado que creen en un modelo de inversión privada. Aquellos que han señalado que no quieren que el Perú se convierta en Cuba o en Venezuela. Y yo estoy segura que habrán muchos partidos que coinciden con esta forma de pensar, con este modelo económico, este modelo de economía social de mercado en la que todos creemos. Finalmente, creo que más allá del resultado, aquí lo importante es lograr consensos y buscar una agenda legislativa única priorizando los temas de salud y economía. economía social también que el Congreso que se va a conformar habrán muchos partidos políticos. Hay fragmentación, pero también somos conscientes que tenemos que empezar a ponernos de acuerdo. Por eso les digo, yo no sé quién pasará la segunda vuelta, esperamos ser nosotros y así con entusiasmo, con optimismo y también con humildad agradecemos desde ya todo el respaldo del pueblo peruano que estamos viendo en estos primeros resultados de boca diurna. Nos corresponde seguir defendiendo a nuestro país y decir desde ahora con claridad, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que vamos a confrontar al populismo y a la izquierda radical. Y en ese esfuerzo estoy segura que seremos muchos los peruanos partidos y ex candidatos presidenciales que se van a sumar. El compromiso va más allá de la elección, el compromiso va más allá de nuestro partido político. Aquí el compromiso es por nuestros hijos, por el presente y el futuro que queremos construir. Muchas gracias. ¡Vive Perú! Fujimori desde su local partidario en el centro de Lima y nos trasladamos nuevamente a la casa de un iglescano donde se encontraba Marco Vázquez.